... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezaremos hoy 360 dedicando su primera media hora a una noticia que enluta a Colombia y a todo el continente americano, la muerte del arquero Miguel Calero. Casi dos horas después de haberse confirmado su muerte cerebral, Miguel Calero falleció. Ahora todos lo recuerdan, el llamado hombre show y guardametas, alegre, excéntrico, pero ante todo un triunfador que logró múltiples títulos dentro y fuera de su país. Hoy 360 grados al show Calero. Y nuestro segundo tema de la noche será la propuesta que presentan sectores políticos en Bogotá para revocar el mandato del alcalde Gustavo Petro y evitar supuestamente que Bogotá caiga en un caos peor. El representante por Bogotá, Miguel Gómez Martínez, avanza en su campaña para revocar el mandato del alcalde Gustavo Petro. ¿Qué tan posible será que suceda esto y qué tanto podría beneficiar a la capital colombiana? Hoy debate, aquí en 360. Y nuestro tercer tema de la noche será la polémica entrevista que concedió el alto consejero presidencial Lucho Garzón, confesando que en dos meses y medio que lleva en el cargo solo ha calentado la silla, al igual que otros consejeros presidenciales. Rumores desde la casa de la Niño dicen que Garzón tendría los días contados por revelar que no hace nada en la Consejería para el Diálogo Social y la Movilización Ciudadana. ¿Debe renunciar Lucho Garzón o seguir cobrando los supuestos 14 millones de pesos mensuales que gana? ¿Y qué debe pasar con los otros consejeros que estarían en similares circunstancias? Hoy debate, aquí en 360. Y no se vayan, que ya en segundos empezamos con nuestros invitados. Y empezamos de inmediato a hablar de lo que ha significado el fallecimiento de Miguel Calero, el tema para el cual le doy la bienvenida a Rafael Villegas y a Marden Devia, dos expertos en fútbol, dos reconocidos hombres de deportes. Y qué placer tenerlos a los dos esta noche en esta mesa. Rafa, un gustazo, Hassan, un gustazo. Muy buenas noches. Qué placer. Bueno, Rafael, aquí se fue un grande, y se fue un grande de verdad. ¿Qué significa realmente que se vaya Miguel Calero en unas circunstancias, hombre, muy lamentables, tristes, que esta tarde lo estaba viendo usted transmitiendo, y llamaban oyentes llorando, personas muy conmovidas. ¿Quién era Miguel Calero, realmente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Hassan. Un saludo muy cordial a todos. Muy doloroso. Demasiado doloroso que un hombre tan joven, 41 años de edad apenas, pues, hombre, haya partido, pero a la vez, con su partida, se va creando la leyenda. Porque se va el hombre, pero queda la leyenda. Por todo lo que hizo Miguel Calero a lo largo de su carrera deportiva, no solamente en Colombia, sino particularmente en México. Un ídolo, desde todo punto de vista, un ídolo del fútbol, ya no diría, no digamos solamente de Colombia y de México, sino continental. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención, y lo decía esta tarde en el programa, la reacción de la gente. Conmovida. Conmovida la gente, porque hemos perdido muchos deportistas. Hemos perdido muchos futbolistas en circunstancias, algunas muy complicadas, algunas muy difíciles. Pero yo recuerdo tres hechos, Hassan, que realmente me han llamado la atención. El primero, la muerte de Andrés Escobar. Lo de Andrés Escobar concitó todo un movimiento en el país. Lo segundo, el atentado a Luis Fernando Montoya. Y lo tercero, esta muerte de Miguel Calero. De Calero. Es impresionante. Y se lo pone en un contexto también, que es que uno lo empieza a ver y entiende perfectamente lo que se está diciendo. Figuras muy importantes en ámbitos todos del fútbol, ¿no? Sí. Fútbol de Colombia. A tal punto, Hassan y Rafa, que era conmovedor ver hoy el hijo del dueño del Pachuca. Es decir, Miguel llegó hace siete, ocho años a la disciplina del Pachuca, al fútbol mexicano, en su carrera Sporting de Barranquilla, un equipo desaparecido, su título con Deportivo Cali, su título con Atlético Nacional, y su transferencia. Sí. Y mire las cosas que le dejó a Miguel esta carrera. Su primera transferencia fueron 20 pares de guayos. ¿Su primera transferencia? Sí, su primera. Cuando él sale de la escuela de Ginebra, su ciudad natal, y va a la escuela Carlos Alviento Lora. Lo contaba el día anterior el señor Ángel, que tuvo mucho que ver con la vida deportiva, y después llegar a trabajar a lo que llamaron en su momento la fábrica de los arqueros que manejaba el desaparecido Carlos Portela. Es que ustedes lo ponen, y uno lo puede ver en varias dimensiones. Mire, usted mencionaba equipos. Si no empecemos por el final, empecemos por el principio. ¿Qué significa para el Cali, por ejemplo? No, pues para el Cali fue el arquero que sale campeón después de 20 años largos de no conseguir un título. Pero después, la transferencia de un arquero que hizo un récord. Un millón trescientos mil dólares en aquella oportunidad, cuando es traspasado del Deportivo Cali Atlético Nacional, que en su época, en el contexto de hoy, Rafa, es un escándalo. Estamos hablando de equipos grandes. Claro, yo diría que Calero entra en el Deportivo Cali a reemplazar un hombre de la categoría de Pedro Sape. Pedro Sape fue el arquero más grande que tuvo el Deportivo Cali, y uno de los más grandes del país. En el año 75, Pedro Sape, con la selección Colombia, fue subcampeón de la Copa América. Sape se va del Deportivo Cali, seleccionó un hombre, bueno, se va del Deportivo Cali. Y el Cali comienza a contratar arqueros. El arquero previo al que reemplaza Miguel Calero es Carlos Leónel Truco. El boliviano naturalizado. Boliviano naturalizado, hombre, que jugó precisamente en la selección de ese país. Pues bien, llega Miguel, toma esa posición. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Podría tener Miguel Calero en ese momento? ¿Unos 20 años menos? Estamos hablando del año 96. Miguel Calero nació en el año 71. Para que hagas la cuenta. Y llega Miguel Calero y toma la posición en el Deportivo Cali. Y como lo decía Marden, después de 21 años, el Deportivo Cali vuelve a salir campeón. O sea, para esa hinchada ya significa algo muy importante. Demasiado importante. Aparte, porque no era un arquero común y corriente. Era un hombre carismático, un tipo simpático, un tipo que hacía show. De hecho, por eso le colocaron el show Calero. ¿Podemos hablar en esa gama, y ustedes que son los conocedores del tema, de una camada de buenos arqueros históricos en Colombia? ¿Se pueden mezclar, digamos, lo que es un dragón, lo que es otro a lo que es... Claro, porque aparece René en su contexto, ¿no es cierto? Lo que significó René y lo que sigue significando René en el mundo entero. Es el portero y uno de los jugadores de mayor reconocimiento hoy por hoy, en cualquier parte del mundo a donde usted llegue, le mencionan y si es colombiano, y guita automáticamente. Pero aparecen los tres arqueros. Córdoba, Mondragón y Calero. ¿Esos tres? Ellos tres, contemporáneos, arqueros de características diferentes. Este natural, su condición natural. Los otros dos de trabajo inmenso. Córdoba tenía que trabajar mucho. Mondragón trabajaba demasiado, Calero no. Calero era natural. Nato. Él era así, él era así. Y tenía, de los tres, era el que más se acercaba a lo que dejaba René. Porque sabía jugar, porque marcaba goles, porque pateaba tiros libres. Porque era un show, él le daba un plus extra a la afición. Todo un carácter. Tengo declaraciones, tengo declaraciones importantes. Veamos qué han dicho justamente sobre el fallecimiento de Miguel Calero. Y volvemos con Rafael Alámez. Sobre la muerte de Miguel Calero, que a nivel nacional lo lamentamos, porque era un gran futbolista a nivel nacional y a nivel mundial. Pues lamentable para el deporte colombiano, pero pues así es la vida. Obviamente que ya por encima de eso lo divino y ojalá que la juventud, los niños de hoy en día acojan un ejemplo como el de él. Pues Miguel Calero fue, creo que un deportista muy consagrado con la selección Colombia, con los clubes en que participó, con el Deportivo Cali, con Nacional. Y es un ejemplo de responsabilidad, de talento, de capacidad. Y se pierde un gran ser humano y se pierde un gran deportista. Muy lamentable la muerte de mejor arquero que ha tenido Colombia. Mejor que Higuita, más serio. Pues muy triste la muerte de Miguel Calero. Es una persona que le ha dejado muchos bonitos recuerdos a Colombia. Muy triste y lamentamos todo Colombia, esta muerte. Listo, pienso que es una pérdida muy grande para el país, para el fútbol. Pero pienso igual que pues gente que se ha convertido en referencia para niños en el país. Nunca van a morir porque siempre van a quedar en la memoria de la gente que disfrutó con sus trufos. Eso piensa la gente en las calles de Bogotá. Sí, queda en la leyenda. Lo que te decía, queda ya en la leyenda y comienza a crearse el mito. Y a lo largo del tiempo vamos a hablar de un Miguel Calero. Ahora yo te quería anotar algo. Colombia tuvo esa época con Carlos Porter en la escuela Carlos Sarmiento, que fue brillante de arqueros. Y estos tres marcaron la gran diferencia. Pero de esa escuela salieron otros arqueros. Que no tuvieron la misma dimensión. Jorge Rayo, Jorge Leiva, que fueron arqueros también en el conjunto deportivo Cali. Y pertenece en la misma camada, si podemos llamarlo así. Pertenece en esa camada que trabajó un hombre que curiosamente no fue arquero. Era un zaguero central, Carlos Portela, que fue el hombre que los trabajó. Fue el maestro de todos ellos. O sea, ahí hay un nombre importante para todo lo que significa la historia de los arqueros en Colombia. Mire, hablamos de Cali. Usted menciona el traspaso importantísimo en ese momento nacional. Sí, un traspaso, entre otras cosas, por un arquero en el medio colombiano, escandaloso. Ahora, ¿sabes? Un millón de cientos mil dólares. Mire, usted está hablando de un equipo tradicional importante como es el Deportivo Cali. Y el Nacional es otro equipo grande. Es un equipo con una gran hinchada, un equipo que tiene Copa Libertadores, un equipo importante. Un equipo grande. Un equipo grande. ¿Qué significa calero para el hinchado Nacional? No, yo diría que lo mismo o más que para el hinchado del Cali. Porque fue campeón con el Atlético Nacional. Fue campeón con ese equipo y se convirtió en la gran figura y en el gran líder de ese equipo. Es el por donde pasó, excepto por Sporting, que es un equipo muy pequeño. Además, él llegó con 17 años. Pero fue también el equipo que le dio el paso al Cali. Lo que pasa es que él era arquero de la selección del Valle. Y en la selección del Valle de 15, 16 años, con Reynaldo Rueda, hoy técnico de la selección ecuatoriana, pues él comenzó a mostrar todo lo que tenía. Y le buscaron la posibilidad de ir a algún equipo donde él pudiera seguir creciendo. Y curiosamente va al Sporting de Barranquilla. Y hay una frase muy buena cuando va al Sporting de Barranquilla. Que a él le enseñaron que un arquero maduraba a los 400 goles. De que había que marcarle. Imagínese lo que le faltaba. Entonces que él iba al Sporting porque allí iba a tener muchísimo mayor trabajo. Y entre otras cosas, Rafael, porque el Sporting en ese momento se convierte primero recibiendo a Calero y después recibiendo a Mondragón. Claro. Que como los arqueros en formación o los jugadores de aquella época en formación, eran prestados a equipos pequeños donde fueran titulares, donde tuvieran continuidad. Pero ellos sabían que regresarían. Los dos sabían que iban a regresar al Departamento de Barranquilla. Sí, era una pasantía. Era una pasantía, sí. Increíble porque ustedes están dando nombres de arqueros reconocidos a nivel mundial. De arqueros además que marcaron una etapa importantísima en la Selección Colombia. Ahora, hemos hablado de clubes a nivel interno. Pero ¿qué significa Calero dentro de la hinchada de la Selección? Dentro de la hinchada de los reconocimientos. ¿Cuántas copas América jugó? ¿Cuántas eliminatorias estuvo presente? ¿Qué significa también en ese marco para el país? Calero jugó las Copas América desde el año 91. Jugó Copa América desde el año 91. Con Chiqui García en Chile. Exacto. Desde el año 91 hasta el año 2001. Cuando Colombia sale campeón y Calero era arquero de esa Selección, pero como suplente de Córdoba. Entre otras cosas, Calero dice en alguna entrevista que quizás la meta que no logró fue ser arquero titular de la Selección. Y lo decía como un reconocimiento a lo de Oscar Córdoba. Es decir, Calero fue un segundo que supo ser primero. Supo. Y eso es muy importante. Claro, él sabía dónde estaba frente a Córdoba, frente a Farid, él qué posición ocupaba. Y entonces, él llega a la Selección Colombia, está en esos periodos en la Selección Colombia. En el año 2001, repito, fue campeón con la Selección Colombia en esa Copa América. Pero, indudablemente, desde el año 99, el año 2000, que es cuando él decide marcharse por una apuesta, porque Pachuca no era un equipo grande en México. Oye, y ahí es donde quiero ir, porque importante mirarlo en la coyuntura. Estamos haciendo paso por paso un recorrido muy rápido, por supuesto, por el tiempo limitado que tenemos nosotros en televisión. Pero, ustedes van narrando la historia, y cada paso que ha dado este hombre, ha sido respetado, ha sido reconocido, ha sido admirado, por una hinchada. A tal punto, en la Copa América del 99, en el estadio de Luque, y se acuerda, Rafa, que estuvimos ahí, esa tarde de Luque, a mí jamás, y hoy sí que le viene uno a la memoria. 4 de julio del 1999. Exactamente, una tarde que hacía un sol bárbaro. ¿Qué pasó ahí? Cuénteme, porque yo no sé qué pasó ahí. Bueno, Colombia enfrentó a Argentina, y el titular fue Miguel Calero. Se paró al frente Martín Palermo, que por esa época, el jugador de Boca, venía a jugar en la selección. Le pateó tres penaltis y no le pudo marcar. Ninguno. Ninguno, ninguno. Y pateó el primero y se lo tapó. Pateó el segundo y la tiró por afuera. Pateó el otro y también lo falló. Y quedó en el registro, aquel partido que después Colombia terminó ganándole ampliamente a Argentina, pero no llegó a la final de esa Copa América del 99. Pero queda en ese registro antirécord para Palermo, tres penaltis en el mismo partido, y el arquero era Miguel. El arquero era Miguel Calero. Miguel Calero. O sea, una tarde inolvidable. Inolvidable. Sí, inolvidable por todo, ¿no? Porque Colombia ganó 3 a 0. Porque Colombia jugó supremamente bien. Porque Calero tuvo una actuación brillante. Porque Calero le detiene en el último penal. Si uno se pone a escuchar la narración de los argentinos, el relator de Argentina era Marcelo Araújo. El comentarista era Macaya Márquez. Y uno se pone a escuchar el relato de esos tres penales y realmente se queda impresionado. Voy a buscar esos audios. Voy a buscar esos. Son muy buenos. Vamos a hacer una pausa y al regreso entraremos con estos dos grandes del fútbol, conocedores del deporte en Colombia y en el mundo, para hablar de la otra etapa. Porque Miguel Calero tuvo una etapa en México, en una etapa llena de gloria y de reconocimiento. No se vayan. Ya volvemos. Cuando del brazo te llevaba en mil cariños te da. ¿Cómo podría aparatar de mi mente esa mirada que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo? Imágenes que quedarán siempre en la memoria de un gran deportista, de un gran colombiano. Imágenes de uno de los goles, al Deportivo Pereira. Ese gol se lo marca Pedro Pablo Rodríguez. Haciendo de jugador. Haciendo. Cali campeón. Con Calero en el arco. Le decían el cóndor, el show, era lo que mejor hacía, expandir sus alas para ofrecer un espectáculo a quienes desde la tribuna gozaban de sus talentos. Usted mencionaba México, Pachuca. ¿Qué significó México para este hombre? Significó mucho. Y él para los mexicanos. Y él para Pachuca también significó demasiado. A tal punto de que él termina nacionalizándose en México. Tengo acá cifras. Usted las conoce mejor que yo. Dice, disputó 495 partidos y alcanzó 10 títulos. Exacto. Fue campeón en Pachuca. Fue campeón nacional. Fue campeón internacional. Fue campeón de la CONCACAMPIONS, que es la Copa de Campeones de la CONCACAF. Fue un hombre brillante por donde pasó. Campeón de la Sudamericana. Primer equipo mexicano que viene a jugar a territorio de este lado del continente. De Sudamérica, sí. De Sudamérica y gana el título. Además con gran protagonismo porque fue fundamental en las definiciones desde el punto penal. Tiene todo ese tipo de torneos. ¿Qué era el Pachuca antes de Calero? Yo diría que Pachuca era un equipo pequeño que normalmente, y en México, México tiene esta particularidad, mi querido Fasán, y se acaba de ratificar. Y Juana, que es un equipo totalmente desconocido, acaba de ganar el campeonato. O sea, eso pasa. Sí, claro. En su momento, equipos con poca historia hacen un par de refuerzos, hacen una buena campaña, y allá se juega algo similar a lo que se hace en Colombia, que son los dos torneos, y normalmente llegan a la final o sorprenden. Y acaba de sorprender un equipo de poca historia ganando el equipo de Tijuana. Y Pachuca en su momento no era lo más representativo de México, que uno sabe que es América, que son las Chivas, que de pronto es Cruz Azul, los más llamativos, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, el fútbol mexicano tiene su catedral en Pachuca. Es decir, prácticamente que el fútbol mexicano arranca en Pachuca. Entonces, a lo largo de toda la historia ha tenido equipos más o menos importantes, pero cuando llega Miguel, el equipo venía del descenso. Venía de abajo. Venía de abajo. Entonces, Miguel llega a ese equipo, organizan ese equipo, llevan otros colombianos, entre ellos Andrés Chitiba, por ejemplo, y ellos hacen una campaña supremamente inteligente, supremamente buena, con ojitos Enrique Mesa, que era el técnico del equipo, y comienzan a ser campeones. Yo contaba que alguna vez en Pachuca, Pachuca es la capital del estado de Hidalgo, alguna vez en Pachuca, que tuve la oportunidad de asistir a un congreso de fútbol allá, organizado por el Pachuca. Pachuca es el único equipo en el mundo, creo, aparte del Liverpool, que tiene universidad de fútbol. Tiene universidad. Universidad de fútbol, así se llama, la universidad del fútbol, y veía como en las calles de Pachuca, las vallas publicitarias, tenían de modelo a Miguel Calero. A Miguel Calero y a Quibaldo Mosquera. En un equipo, o sea, los colombianos. Es como está diciendo, un equipo tradicional del fútbol en México, con una universidad del fútbol, y prácticamente su símbolo era un colombiano. Miguel Calero. Por eso nos dicen muchísimo. Además con una infraestructura impresionante. Todo lo que es el complejo deportivo de Pachuca, es realmente algo para imitar, algo envidiable. Mira, tienen hotel, centro comercial, escuelas, de todo tienen. En esa misma configuración, si uno habla del fútbol mexicano, ¿es una liga difícil? ¿Es una liga competida? ¿Es una liga que si la comparamos con cualquier liga sudamericana, ¿en qué nivel está? Voy a decirle una cosa que me contó un día Miguel Ángel López. Miguel Ángel López fue un zaguero central argentino, que jugó en nacional y en junior, y fue técnico, y ha sido técnico en junior no sé cuántas veces. Y un día yo le pregunté a Miguel Ángel López en México, Miguel, ¿cuál es el secreto de México? No, el secreto de México es que hay mucho dinero, y es el único país, en este lado del continente, que paga como pagan en Europa. Es el único. El único. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El poder de las grandes firmas, de las grandes televisoras, que tienen sus propios equipos, de los grandes capitales que se invierten, por ejemplo, Tijuana, que acaba de hacer una significativa participación en el campeonato, ahí jugaba Airo Moreno, entre otras cosas, su dueño es muy discutido, a tal punto que es calificado como uno de los hombres más importantes en el tráfico de armas, y es dueño de un equipo. Pero el poder económico, el dinero que se paga hoy en México, se paga solamente en Brasil, hoy por hoy, en el Brasil de hoy. A ver, les pregunto algo bien interesante, porque usted menciona el tema de lo que significa la liga, lo que invierten, las escuelas, universidad, el fútbol, todo lo demás. ¿Qué tan difícil es para un país como Colombia volver a tener una camada de jugadores como estos? Hay países que invierten mucho en escuelas de formación, en un montón de cosas. Este hombre, según lo que he podido entender, averiguar, documentarme, también era un enamorado de la enseñanza del fútbol, también era, también deja un legado. ¿Cuál es ese legado realmente que deja Miguel Calero como arquero, como deportista? Porque eso también enmarca realmente lo significativo que es este símbolo para Colombia y por eso ha generado en Colombia y en México un dolor tan grande de su muerte. Bueno, él se retira del fútbol pero él ya venía preparando el retiro. Él estuvo estudiando, fue a hacer unos cursos de mercadotecnia deportiva a Holanda, Inglaterra y España porque él vivía pensando en ser directivo de fútbol pero sin embargo y paralelamente él montó una escuela de arqueros en México, en Pachuca que curiosamente Margen no había escuela de arqueros no existía. Él fue el precursor de eso y él comienza a hacer esa escuela de arqueros ahí en Pachuca pero se preparó. Algún día un periodista colega le preguntó si quería ser técnico y yo digo no, técnico no. Quiero ser dirigente de fútbol y quiero volver a Colombia al Cali Nacional o a la Federación a entregarle la experiencia. Yo creo que él se preparó pero no alcanzó. Es que es difícil pensar que a los 41 años no estemos hablando de la muerte de Miguel cuando en el 2011 dejó la profesión. Por Dios, le falta fácilmente si uno mira estadísticas la mitad de la vida. La mitad de la vida. La mitad de la vida. Porque primero él toma la decisión consciente de lo que ha acontecido hace cuatro años que es la trombosis en el brazo que fue difícil. Fue difícil, él se tuvo que recuperar. Él entendió en el mejor momento que es la decisión más difícil que puede tomar un futbolista saber cuándo tiene que retirarse. Y él entendió y dijo ya no más. Tengo que salir de acá. Voy a dar el panciclo. Pero como lo nota Rafael se preparó y creo que estaba en el mejor momento en el momento donde iba a empezar a ese legado que usted pregunta. ¿Qué iba a ser importante Miguel Calero? Demasiado. Me imagino cuántas cosas no hubiera podido darle Miguel Calero al fútbol de Colombia al fútbol de México a cualquier equipo que le hubiera podido traer pero me alcanzó el suceso Un hombre idolatrado es decir nacionalizado mexicano con una hinchada y lo estamos viendo ya no solo de clubes sino de países que lo recuerdan lo recordarán siempre de una manera muy especial. Usted leía algo que es impactante. Mira uno de los jugadores importantes que está hoy en medios de comunicación es Quique Wolf. Wolf fue jugador de la selección argentina fue jugador del Real Madrid ¿no? Y hoy es comentarista deportivo de éxito. Mira la frase el Twitter que mandó Los grandes tienen que morir dos veces una la natural y la otra en la memoria de la gente por eso es que Miguel estará por siempre estará por siempre Brillante. Brillante. Esto es un hombre también que tuvo una causa con los niños con cáncer por eso se rapaba ¿sabes que hay una historia muy bonita? No la conocía me la contaron esta tarde fue a un hospital él era un tipo muy sensible y tenía una llegada muy especial con los niños el haber ido a un hospital de niños con cáncer con cáncer que entre otras cosas es algo impresionante los que lo han hecho saben de qué a qué me refiero y prometerle a un niño que se iba a rapar como él y de ahí para adelante se rapó y por eso vivía rapá y sus pañoletas porque hay un hombre primero de la gorra él marca su primer gol de cabeza con Pachuca lo marca con la gorra puesta y la gorra no se cae en el momento en que le tiran el balón eso le quería preguntar ¿es característico en un arquero que marque goles? porque eso ¿es usual? ¿es inusual? no yo creo que son son contados y hemos tenido la suerte por ejemplo en esta parte del continente de tener a Chilaver el paraguayo de tener hoy vigente a Rogerio Zeni que es el arquero más goleador hoy trabajando en San Pablo pero Miguel es un gol sí, René hizo más de 50 goles eso se lo pregunto entonces y Miguel Miguel era pertenecido también a esa escuela sí, sí le gustaba y la primera vez que le va a cabecear al Pecoso Castro Pecoso Castro que quería morir recuerdo esa anécdota que la contaba Pecoso que decía que él no entendía como su arquero porque eso no era pero estoy viendo se le iba a meter al arco un 89 metros de altura 82 kilos tenía todo el perfil para ser un cabezador nato y tenía una saltabilidad porque todas esas condiciones él no necesitaba trabajarlas porque eran naturales él nació como René las condiciones de René eran naturales él no él en Escorpión no necesitaba trabajarlo todos los días no cuando él se le ocurría y se le ocurrió un día en Webley hacerlo lo hizo sí, pero ahí hay que dejar algo claro es cierto las condiciones naturales están pero era un tipo muy disciplinado no fallaba en entrenamiento siempre estaba ahí un conducto no se conoció yo la verdad no lo recuerdo un solo detalle de indisciplina de Miguel Caledro ni uno era capitán en los equipos también sí también siendo capitán siempre era un tipo muy simpático en las concentraciones él con la prensa en esos contactos de viajes en el contacto del vestuario que normalmente nosotros hacemos no le gustaba hablar mucho era de pocas palabras pero era muy amable no era osco era muy amable pero si era una caja de música cuando estaba entre sus compañeros o cuando esos corrillos normales que se hacen entre periodistas entre jugadores en esos tipos de concentración Copa América campeonatos del mundo que son tan largos para los mismos jugadores un hombre de alta competencia pues para nosotros hemos querido el día de hoy aprovechar esta primera parte del programa 30 minutos nunca lo hacemos realmente pero nos pareció muy importante entrar a recordar brevemente con ustedes que lo conocen que nos pueden contar las historias el recorrido de este gran colombiano de este deportista de un hombre que enaltece y que enorgullece el deporte en Colombia y por supuesto en el mundo porque este es el deporte rey es el fútbol y que bueno que en Colombia haya sido fruto y semillero de deportistas como Miguel Calero quiero agradecerles a ambos por haber aceptado esta invitación y por acompañarnos brevemente Marven De Vía gracias no me faltaba a usted y el show quedará en el cielo claro y ahí están las imágenes y voy a buscar los autos de Rafael Villegas gracias también gracias Hassan una frase de Miguel Calero adorado en México algún día le preguntaron por el amor a Colombia y dijo mi sangre es amarilla azul y roja con eso los dejamos como si vamos a hacer una pausa porque entraremos luego a debatir como siempre un punto importante de la agenda en Colombia no se vayan ya regresamos no se vayan a hacer una pausa regresamos 360 grados y estamos viendo imágenes del señor alcalde de Bogotá Gustavo Petro el tema de la revocatoria su mandato pues está puesto sobre la mesa y para eso para debatir sobre ese tema le doy la bienvenida a cuatro invitados de lujo como siempre al concejal Angélica Lozano buenas noches gracias por acompañarnos a Jaime Eduardo Arango gracias también al congresista Guillermo Rivera gracias congresista y por supuesto también al representante Telesforo Pedraza gracias por acompañarnos un placer ¿tiene futuro esta iniciativa? ¿cómo lo dice? pues la política un año antes de elección a la cámara tiene aquí un escenario salir del anonimato al desprestigio o hacer campaña si no se tiene un trabajo serio en el congreso aquí encontraron caballitos de batalla lástima que pocos aportes concretos hayan ofrecido a la ciudad de Bogotá en la carrera pública pero bienvenido bienvenida la propuesta revocatoria creo que va a salir triunfador el alcalde de ella pero muchos podrán hacer campaña costa distraer la atención se ha dicho algo interesante se ha dicho caballito de batalla esto le está proponiendo Miguel Gómez Martínez que es considerado un congresista muy respetable con mucho prestigio muy juicioso ¿cómo ve la propuesta? perfecta ¿a usted le gusta? no es si me gusta o no me gusta me parece que es una herramienta necesaria bajo unas circunstancias extremas casi que uno diría que de autodefensa ciudadana porque nosotros más que frente a una administración fracasada estamos es frente a una narrativa de criminalización de la sociedad que es absolutamente intolerable y bienvenido que el representante Gómez haya tomado esa iniciativa para amalgamar ese sentimiento de malestar ciudadano frente a esa modalidad de gobierno congresista ¿cómo lo ve? bueno muchas gracias Kazan pues aquí tengo a mi diestra a un colega también muy activo y sabe perfectamente lo que voy a decir acá que probablemente no ha habido en la cámara de representantes un congresista permanente que ha sido el mayor crítico de la administración del doctor Petro que yo pero adicionalmente independientemente de que han estado en la alcaldía mayor de Bogotá el artículo 32 por ejemplo del actual plan nacional de desarrollo yo fui quien tranqué en el momento de la aprobación ¿por qué? porque el gobierno nacional quería eludir su responsabilidad frente a un compromiso que era la financiación del metro de Bogotá independientemente como eso lo he hecho con todos los alcaldes pero naturalmente en este caso concretamente con el caso del alcalde Petro como digo yo he sido probablemente el mayor crítico pero aquí he traído precisamente el inventario no propiamente de una persona sino que he llevado al congreso precisamente es toda una gama una diversidad digamos un collage de información con diferentes misiones entre otros de los que votaron por el doctor Petro señalando sus errores sus equivocaciones sus improvisaciones etcétera pero concretamente me imagino que lo que me vas a preguntar es a lo de la revocatoria mire yo acabo de regresar hace 20 días en Lima y allá están en el proceso de revocatoria del alcalde de Lima y aquí se introdujo esa figura perdóneme perdón no ha funcionado yo particularmente en este momento no estoy de acuerdo independientemente como digo de haber sido y de seguir siendo el mayor crítico del alcalde de Bogotá pero es importante lo que usted dice porque usted dice mire yo he sido un crítico del alcalde pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo ahora usted como lo ve congresista usted si le parece que esto tiene futuro y además pues más allá usted si está de acuerdo con la medida no yo no estoy de acuerdo pero pues tiene el doctor Miguel Gómez todo el derecho de promover una iniciativa ese es un mecanismo de participación ciudadana y pues se habla y cualquier otro ciudadano puede hacerlo pero además todavía no lo puede hacer digamos en abstracto puede hacerlo pero hoy todavía no lo puede hacer la ley dice claramente que transcurrido un año contado a partir de la posesión de un alcalde o de un gobernador se podrán presentar iniciativas de revocatoria en enero del próximo año en enero del próximo año podría ahora yo no estoy de acuerdo y le voy a dar una razón elemental que entre otras cosas fueron las razones por las que el legislador exigió que transcurrera al menos un año entre enero y junio de este año regía todavía el plan de desarrollo de la administración de Samuel Moreno correcto entre junio y septiembre una vez aprobado por el consejo distrital el plan distrital de desarrollo debería armonizarse es decir de septiembre a diciembre solamente se ha ejecutado el plan distrital de desarrollo que presentó el alcalde Petro al consejo distrital que el consejo aprobó con tres meses de digamos de vigencia de un plan distrital de desarrollo como van a decirle a los bogotanos oiga vamos a revocarle el mandato a un señor que solamente lleva tres meses de ejecución a mi eso me parece yo insisto esto no es un tema de ejecución administrativa lo que los ciudadanos en Bogotá rechazan mayoritariamente no es lo que haga o no haga el alcalde es su actitud es la forma en que ha creado un escenario de confrontación social absolutamente innecesario y destructivo para la administración misma por eso incluso la misma precipitud si lo queremos ver así de la opción de revocatoria es prácticamente una respuesta a ese acoso al que el alcalde ha sometido a la ciudadanía de Bogotá mire veamos las palabras directas de quien está promoviendo el tema de la revocatoria el congresista Miguel Gómez Martínez ya perdimos un año sin avances en temas estructurales como el metro que no sabemos si habrá ni por dónde la ampliación de Transmilenio el futuro de la avenida longitudinal de Occidente y la carrera séptima él da sus argumentos y dice además esto es por el bien de la ciudad para que retome su rumbo puede retomar su rumbo ahora veo los argumentos que dice aquí el congresista Rivera y tiene solidez en algunas cosas y él le dice mire cómo se le puede exigir a un gobernante en tres meses o en cuatro meses o en cinco meses o pongámoslo en el año completo en un año que de resultados hay unas cosas sobre las cuales es decir uno no puede pues con perdón de Guillermo no puede atribuirle todo por ejemplo el nombramiento de un gabinete entonces usted no puede pues llegar a decir que que espere un momento porque es que a partir de junio es que podía el alcalde terminar de nombrar el gabinete usted no puede tener sectores como por ejemplo lo que ha sucedido con el fondo de seguridad de Bogotá haber nombrado unas personas y siguen en interinidad usted no puede poner como en el tema de la unidad de servicios públicos en donde llevan cuatro gerentes usted no puede perdón usted va a la basura vamos a lo más puntual va a salir bien lo de basura van a quedarse con los crespos hechos quienes le apuestan a que esto fracase va a salir bien y Bogotá va a tener la bobadita de bajar tarifas un 20 o 30% incluir a los recicladores y adoptar una recolección pública en una zona es decir es muy fácil uno dedicarse a hacer populismo que naturalmente aquí parece que no se dieran cuenta de lo que le está costando a Europa a Grecia a Portugal a Italia a España por dedicarse a gastar y después esa plata pues hay que reponerla de alguna parte ¿no es cierto? y lo peor de todo esto mi querido Hassan es pedir endeudamiento para gastos de funcionamiento pero le voy a decir lo siguiente con el tema de las tarifas de los servicios públicos pues claro a nadie nos interesa que salga mal ni que le vaya mal a Petro las críticas mías no es para que le vaya mal al alcalde Petro porque si le va mal a Petro después de esta desgracia que hemos tenido en Bogotá con el señor Samuel Moreno y todo ese mar de corrupción entre otras que el doctor Petro también estuvo comprometido porque fue el que ayudó a elegir a Samuel Moreno fue el que lo ayudó a tumbar el que hizo la investigación que otros no hicieron no pueden ahora voltear la EPA perdóneme no pueden voltear la EPA porque el doctor Carlos Galán no si por eso pero le voy a decir es que él se ayuda a elegir a Samuel Moreno otra cosa es que por la mitad del camino como lo denunciamos muchos es que yo tengo aquí un colega aquí en la cámara que sabe perfectamente que lo que estoy diciendo con mucho gusto usted habla de nombramientos y nombra a la señora del fondo de vigilancia que antes nombró un señor para eso están los causos legales salió el señor Polo Ávila por retorno ¿dónde están entonces? ¿dónde están aquí el señor todos los nombrados por el presidente Uribe? digamos y nos vamos a poner nombrado Salvador Arana para asesino embajador en Chile entonces volgamos las cosas a Bogotá su merced dice que es un tono cuestión de tono y estilo del alcalde de Bogotá y usa la palabra autodefensa por tono y estilo no es procedente una revocatoria yo celebro yo soy respetuosa de la constitución del 91 me gustan los mecanismos de participación bienvenido al debate y que se utilice este y cualquier mecanismo a mí no me asusta defiendo la constitución completa completa es que bienvenida el proceso de revocatoria del mandato pero vamos a ver ya las cosas como son y Guillermo hacía un muy buen recuento de cómo es el gobernar y usted lo ha puesto también porque vuelvo y retomo lo que usted dijo al inicio de pronto algunos lo ven como caballito de batalla no me lo va a contestar otra vez Miguel es candidato a la alcaldía Miguel Gómez que está en la U preso porque el presidente Santos no deja hacer la ley de transfugismo en buena hora no deja hacer eso no puede ser candidato con el presidente Uribe en su lista y entonces se está armando aquí campaña de la alcaldía que conste que me la llevo bien con Miguel vamos a hacer la pausa y ya regresamos para seguir debatiendo lo que significa esta propuesta de revocatoria al mandato del alcalde Gustavo Petro en Bogotá no se vaya regresamos es inadmisible que por ejemplo la ciudad pierda semanalmente mil millones de pesos por la improvisada implementación del sistema integrado de transporte y que a la fecha no existe un plan de movilidad propuesta por la administración eso es lo que está diciendo el representante Miguel Gómez Martínez pero mira presidente del partido verde lo leo textual el representante Alfonso Prada puso un tema también que me parece importante abatir con ustedes dice lo siguiente es un error iniciar la revocatoria de un mandato cuando en la alcaldía hay un hombre como Petro dice que fuera guerrillero el representante Alfonso Prada que fue guerrillero y que con él se demuestra pluralismo y democracia en Colombia y simultáneamente simultáneamente estamos sentados en La Habana pidiéndole a guerrilleros que se metan a hacer política para terminarlos revocando ¿qué dicen ustedes frente a ese argumento? es una interesante realidad porque esta guerra que nos tiene hostiados es cuestión de toda la sociedad superarla para ocuparnos de la realidad de nuestro país es la desigualdad estructural decirle a las FARC vengan hagan política conquista en el corazón de la gente con argumentos e ideas y el día que gane algo y lo tumban pues a qué está jugando el Estado colombiano tampoco es decir porque él también propuso lo de la revocatoria de Samuel Moreno es que a ver uno no puede pero Samuel no era desigualdad solamente la vida en el ajo ajeno sin mirar en el propio ¿verdad? es que aquí y en eso pues como decía Guillermo pues Miguel tiene todo el derecho de poder presentar una iniciativa porque es para eso está aquí se han unos argumentos de decir por qué sí o por qué no yo digo me parece que en este momento pues eso no es conveniente la verdad porque la ciudad termina perdiendo más pero no puede ser simple y llanamente el argumento de que es porque el señor se reinsertó porque Petro sí que ha tenido demasiadas posibilidades y le digo lo siguiente yo fui probablemente una persona de las más duras críticas contra algunos concejales del partido de la U que dijeron en la oportunidad pasada cuando Petro era candidato a la alcaldía que no podía presentarse porque me parece que eso no tenía absolutamente sentido sentido alguno entonces hoy pues tampoco ese presidente parece que la ciudad pero yo sí creo yo sí creo Sanque el argumento de Prada tiene mucho sentido para este país porque es que estamos hablando del segundo cargo más importante de Colombia por supuesto del presidente de la república y que a Petro le vaya bien y esa es digamos parte de las razones por las cuales yo quiero apoyar al alcalde Petro porque me parece que es un mensaje muy importante para la sociedad colombiana demostrarle a ella misma que en un cargo tan importante un hombre que se la jugó por la democracia que dejó las armas que haga una buena administración y que eso sirva de ejemplo de referente a todo este proceso de paz y que convierta esta sociedad en una sociedad más pluralista más tolerante es que Navarro que es una magnífica alcaldía y una magnífica gobernación y lo hizo también en el país pero es que no es lo mismo ser gobernador de Nariño y alcalde de Pasto y eso que son casi mis paisanos pero no es lo mismo eso que ser alcalde de Bogotá pero un histórico de violencia no justifica que uno gobierne mal esas son las reglas no es que nadie está justificando eso resulta que yo me reinserté entonces tengo derecho a gobernar mal y que no me remoten no no es que nadie está justificando eso las reglas del juego democrático son esas nadie está justificando eso y empiezo por decir que yo no estoy diciendo que está gobernando mal a mí me parece que Petro yo estoy diciendo que no yo estoy diciendo que no está gobernando mal pero que además es muy importante el mensaje para esta nación a mí incluso no me gusta ese término de que es que es un mecanismo de autodefensa de los bogotanos porque es que también los términos y las expresiones tienen sus sutilezas y sus significados y ese término de la autodefensa fue en gran medida el que empañó al gobierno anterior que ustedes defendieron tanto de tal manera que yo yo apelo más a una sociedad pluralista democrática y creo que a Petro no se le han reconocido cosas que es importante reconocer pero mira ¿cómo no va a ser importante que bajen las tarifas del transporte público? ¿cómo no va a ser importante que se reconozca el mínimo vital de agua entre otras cosas que lo acaba de reconocer la propia corte constitucional? ¿cómo no va a ser importante que la zona de esta ciudad que tiene la gente que vive en una zona de esta ciudad que tiene un Renault 4 para ir a llevar las flores a domicilio el plomero que tiene un Renault 4 para a domicilio cumplir con sus tareas de plomero es decir la gente que depende de su transporte de su carrito viejo para vivir que esa gente no tenga pico y placa ¿cómo no va a ser importante? es que yo siento que a veces en Bogotá se piensa desde la plaza de Bolívar hacia el norte y se nos olvida a los opinadores que hay otra ciudad y esa ciudad también cuenta los 500 negocios vecinos de la plaza de Bolívar que están quebrados no están quebrados y a ustedes se les olvidan los negocios de la recolección de basura que se ganan una billonada de plata yo quiero decir una pequeña flor una revocatoria del mandato casi que un intento casi que no se le ha negado a nadie Jaime Castro promovido por Navarro y Petro Enrique Peñalosa por Dios enfrentó una campaña durísima agresiva a los únicos que no se les ha intentado es Antanas Mocus en sus dos mandatos a Lucho Garzón y vaya uno a ver a Samuel Moreno el pícaro corrupto acabó con la ciudad y ahí sí donde estaban los prohombres entonces bienvenido el mecanismo Petro lo que hizo fue analizar hasta el último peso de la contratación llevar pero él y Avellaneda y Carlos Vicente fueron a la fiscalía traigo un nombre muchos le hicimos lo que pasa ellos llevaron a la fiscalía y es la cabeza de proceso sin desconocer Carlos Fernández claro pero es que con perdón de Guillermo yo le voy a decir que si está gobernando mal es que es muy sencillo uno hacer populismo rebajando las tarifas y le voy a decir lo siguiente el tema de la protesta de la gente doctor Rivera en Bogotá no es por no fue por el alza de las tarifas o por el valor de las tarifas en el transmilenio ha sido por el mal servicio que al cual han llegado en demasiados portales en los portales de transmilenio que ya coparon su capacidad perdónenme y de marzo la fecha ha mejorado pero perdónenme es que usted no puede venir aquí a costa de seguir diciendo que con rebajando las tarifas usted le va a mejorar el servicio para comenzar uno cómo puede un alcalde venir a improvisar lo que le costó a la empresa de energía eléctrica perdón ha traído 140 buses nuevos desde marzo que sufrimos esta ciudad no podemos venir muchos argumentos le pregunto muy sencillo usted le parece que está gobernando mal así es usted está en contra de la revocatoria que está esperando usted por ejemplo que está en el congreso para apoyar una medida como esta o sencillamente si en el concepto de si está gobernando mal en su criterio hasta donde piensa llegar que sigue gobernando mal o está esperando que cambie la aguja en opinión suya yo espero que de aquí al segundo año se haya podido corregir muchas de las cosas que aquí se han dicho es que perdón de mi hija San mire le voy a traer aquí perdóneme que el doctor Daniel Sanper Pizano que votó por él escribe un artículo diciendo pues no que pena con lo que nos pasó en Bogotá que la señora que votaron por San están también que escriben artículos la señora María Isabel Rueda conoce usted a la señora María Isabel Rueda conoce usted al doctor Jaime Castro no no pero es que el hecho es que el hecho de que los señores no hayan votado por el doctor Gustavo Petro ni más faltaba entonces que ahora ninguno pudiera hacer crítico o hacer una crítica a la mala gestión administrativa porque no votó es que yo no voté por Petro desde los medios ha recibido todas las críticas yo no voté por Petro la pregunta es si el mecanismo que se está proponiendo es un mecanismo constitucional que es válido si primero es efectivo en este caso y segundo si ustedes consideran que este es un momento prudente para proponer semejante cosa pero sabe que me parece que hay un error de apreciación en el siguiente sentido no necesariamente es conveniente un mecanismo de participación ciudadana si solo si se revoca el mandato porque el solo hecho de que se promueva esa iniciativa genera un debate lo estamos haciendo y eso es importante también ahora a mi me parece que a Gustavo Petro lo van a poner en el terreno en el que mejor se sabe mover que es en el del debate público y en ese terreno se ha movido durante varios años y yo tengo la misma impresión de Angélica es que ahí él va a ganar en este momento lo importante y yo se los pondría sobre la mesa lo importante es que ojalá gane Bogotá porque el tema más que oposición o el alcalde es Bogotá está en un momento de transición muy importante pero es que hay temas que están pasando de agache o sea mire yo que he estado por hacer un debate solamente que en el Congreso no me lo han agendado sobre la educación en Bogotá yo he visto como la Secretaría de Educación del Distrito está dando la batalla para acabar con esas mafias de los colegios privados por ejemplo la extensión de la jornada para los colegios públicos para que los niños que van a los colegios públicos tengan la misma jornada que van a los colegios privados se nos está en la revocatoria porque nos pone a todos los ciudadanos a evaluar no a tragar entero aquí hay mucha publicidad aquí hay muchos intentos porque Petro está pisando callos ha habido problemas ha habido lunares por supuesto que sí y lo queremos afinando mejorando así que hacerle control pero no se dejen meter los dedos a la boca muchos intereses están aquí detrás sin ponerse al frente conclusiones en 20 segundos a Petro no le interesa administrar bien la ciudad porque no es su negocio a Petro le interesa la validación de su agenda ideológica de demostrar la superioridad moral de lo público frente a lo privado de criminalizar a la sociedad de tratar a los privados de mafiosos y de generar un ambiente de polarización que es el que él considera que le da un perfil público ahí están dos posiciones muy distintas vamos a hacer una pausa porque al regreso entraremos a hablar de otro tema muy polémico y tiene que ver con las consejerías que ha creado el presidente Juan Manuel Santos en especial en la que ocupa Lucho Garzón no se vayan ya regresamos Llegó a Colombia Fonte Celta el agua mineral más pura Fonte Celta enriquecida con solidaridad Pero usted fue nombrado ministro consejero en esta precisa materia ¿Qué sucede? Francamente siento que estoy calentando la silla y que estoy causando un detrimento patrimonial involuntario al erario las consejerías que ha creado el presidente Juan Manuel Santos ¿Usted le parece que sirven esas consejerías? Jaime Eduardo No Yo se lo pregunto es porque Lucho Garzón dice siento que estoy calentando la silla yo caliento esta silla por ejemplo una hora y media al diario y termina muy caliente pero pues yo siento que estoy calentándola pero estoy trabajando estoy haciendo algo en este caso cuando uno dice siento que estoy calentando la silla y no está haciendo nada la primera pregunta que le surge a uno es bueno y entonces ¿Usted qué hace ahí? Es que el caso de Lucho Garzón es muy especial porque yo ni siquiera me explico cómo es que no lo han despedido mire y a uno lo despiden porque uno hace mal las cosas cuando se organizó lo nombraron consejero entre otras cosas rapándole funciones al vicepresidente cuando estaba a punto de morirse el tipo decidió que a los 15 días iba a ser la gran marcha por la paz ¿recuerdan? eso fue como el 15 el 16 de octubre y la tuvo que cancelar un día antes por la próstata del presidente ni más ni menos la tuvo que cancelar un día antes porque nadie iba a ir eso no es cierto porque nadie iba a ir eso no es cierto y lo invito a Puerto Asís este sábado para que vea lo que es una marcha y en la que tengo que reconocer que Lucho Garzón ha participado en su organización pero él dice que una de las razones por las que se quiere es porque no quiere seguir siendo jefe de campaña suyo y organizándole marchas pero es que maravilla ese jefe de campaña honor que me hace pero lo invito a usted para que vea lo que es una marcha y a Lucho para que las vea también porque la que hizo no le salió no es que no le salió porque el presidente se enfermó se suspendieron las marchas por la salud del presidente porque la idea inicial y sigue siendo la idea es que el propio presidente participe de marchas en apoyo a la reparación a las víctimas y en apoyo a los esfuerzos que hace el gobierno nacional por buscarle una salida política al conflicto armado es que este país no todo es uribista hay ciudadanos colombianos que pensamos distinto al uribismo y nos vamos a manifestar no es que no era de Lucho era de todos era de todos ¿cómo ve usted el tema de esa consejería y específicamente pues esas declaraciones es decir cuando se está calentando la silla pues hombre no la caliente más o si la está calentando pues póngala a producir o o qué le dice usted literalmente frente al cargo que está ocupando en este momento no sé las razones en detalle pero lo que creo es que es lo que está reclamando es una mayor articulación de todo el gobierno en función del diálogo y de la movilización social yo pensaría eso ahora creo que lo de Lucho o las tareas de Lucho un poco se han obstaculizado por circunstancias ajenas a la voluntad de todos se enfermó el presidente su cirugía en octubre el fallo de la Haya es decir no será que unas circunstancias que han venido trastocando lo nombraron en un cargo y es como le digan a usted mire siéntese ahí pero no opine siéntese ahí pero eso que usted quiere hablar no, no puede hablar realmente lo que pasa es que digamos que las consejerías tienen básicamente la función de articularse con los ministros con los directores de departamento administrativo y creo que él está en esa tarea digamos de lograr una articulación y él en su mejor estilo está reclamando esa articulación por la vida de una entrevista vemos declaraciones polémicas frente a este tema nosotros nos hemos convocado ahora hace muchísimo tiempo antes de que él fuera designado ministro de asuntos sin importancia de Pérez de ministro de asuntos sociales no sé cuál es el cargo realmente pero ese es un tema que creo que debe trascender a lo que nosotros queremos hacer en el día de hoy lo invitamos a que participe a que vaya a que comparta con nosotros a que realmente pueda él también recoger de la experiencia y de los saberes que van a expresarse en el día de hoy para que no se llene de contenido la agenda de la cual él hace parte no sé cuál es el cargo realmente pero venga Hazal yo voy a hacer lo siguiente una persona que fue alcalde mayor de Bogotá que tuvo consejeros que sabe para qué sirven yo le digo una frase de los romanos que decían que nadie puede alegar su propia torpeza es decir si el señor Lucho Lucho aceptó el cargo con esta consejería que leó el presidente de la república pues si yo previamente le digo al presidente bueno pero hágame el favor porque además se estaría hablando un principio una norma legal y es que no puede haber cargos que no tengan funciones claramente determinadas eso está señalado en la constitución y en la ley entonces si Lucho decide aceptar un cargo de consejero no puede uno de la noche a la mañana pretender entre otras cuando hay digamos un armazón un tejido de muchas entidades que a lo mejor hacen labores digamos parecidas o similares y en donde hay mucho celo muchas veces en que cada quien quiere lucirse pues naturalmente yo creo que lo que Lucho tiene que hacer es con cabeza fría porque me parece que es muy fácil salir a echar chistes ¿no? pero es que hay una declaración francamente siento que estoy calentando la silla y que estoy causándole un detrimento patrimonial involuntario del erario yo no sé si lo dice de manera cómica o no la realidad es una la realidad es que en este caso la pregunta es ¿y usted qué hace ahí? ahora lo dice Piedad Córdoba no sé cuál es el cargo realmente cuando uno ni siquiera sabe para qué es el cargo y el que está en el cargo no sabe qué hace ahí entonces la pregunta también es equivalente a ¿estos son cuotas burocráticas? antes se repartía la mermelada con notarías ahora se reparte con consejerías o realmente estos cargos ¿para qué los crearon? pues mire buena pregunta porque yo creo que aquí tengo el decreto del 11 de septiembre que crea con nueve funciones el cargo que hoy ocupa el alcalde Garzón exalcalde pero el punto es Santos él es el que crea cargos a diestra y siniestra tiene más de 20 consejerías él tuvo una fundación muchos años de buen gobierno yo sí le exijo al presidente que diga si crea un departamento aquí lo dice ministro, consejero al presidente y no le da vida a los funciones cuál es el diseño institucional al que nos está llevando el presidente Santos yo apoyo unas muy pocas cosas como el proceso de paz de resto es un desastre reforma la justicia reforma tributaria pero esta avalancha de consejerías que generan palos en la rueda que son figuras abruptas institucionalmente por ejemplo la de Bogotá al menos la de consejería para Bogotá es más fácil de aterrizar yo creo que el encargo de Lucho es mucho más difícil ministro, consejero del presidente aquí hay unas nueve funciones pues tiene que dar si lo crea es porque lo necesita tiene una figura del máximo nivel para la movilización social este es un hombre un líder sindical con experiencia administrativa digamos que ya está en un nivel que puede aportar mucho aquí le ponte es para Santos a que juega el cargo se necesita claro es un cargo que se necesita porque realmente las apuestas de este gobierno sobre todo la política de reparación a las víctimas y el empeño por buscarle una salida política al conflicto armado requieren de una movilización social que apoye esas políticas porque es que no nos podemos quedar con todo el respeto por Jaime con el uribismo por un lado la derecha extrema haciéndole oposición al gobierno y en el otro extremo la marcha patriótica este gobierno también tiene unas causas y unos propósitos alrededor de los cuales también hay que movilizar a la ciudadanía y esa era la tarea es la tarea que tiene el ministro consejero sea Lucho Garzón o sea cualquiera es que digamos hay unas funciones que tienen que cumplir en ese cargo independientemente de si se está en un extrema o en la otra aquí lo que se está percibiendo con estos cargos específicamente después de esas declaraciones aquí lo que hay es un oportunismo aquí lo que hay es realmente un cargo creado que tiene unas funciones y quien lo está ocupando dice que no sirve yo se lo pregunto pero es que mire Guillermo ha dicho que digamos la razón de ser de un cargo como este otra cosa es que uno pretenda de la noche a la mañana que todas las cosas esa articulación le pueda dar yo le voy a decir lo siguiente a esos temas a los cuales se ha referido Guillermo entre otras con una participación muy importante en el diálogo en el tema de la paz el tema de la paz tiene que haber alguien que ayude a impulsar un nuevo lenguaje un lenguaje de reconciliación un lenguaje de aproximación en medio de tanta violencia y tantas dificultades tenemos el tema de las víctimas acaso es que el país se le olvida aquí las víctimas han sido de las FARC las víctimas han sido de los paramilitares las víctimas han sido de todos entonces hay que buscar gente que esa corriente le impulse en un sentido una energía positiva le parece poco lo del tema de las tierras la restitución de tierras un tema que ese tema por ejemplo es uno de los temas más neurálgicos que va a tener el país y que tiene históricamente pues si hay un país que tenga unos índices de desigualdad y unos índices que demuestran una muy alta concentración de la tierra en el mundo es Colombia y que se necesita una voz que ayude a eso pero eso hay que hacerlo viejo esto no es una carrera de velocidad eso es un tema de resistencia esto no tiene que ver también con una unidad nacional y aquí lo plantea también Lucho Garzón una unidad donde todos han querido enfrascarse dentro de ese marco que está presentando el gobierno Santos y aquí él mismo lo menciona dice esa unidad no existe y aquí como líder del partido verde realmente lo que se ofreció fue una cuota un cargo un cargo Lucho tiene un problema muy serio y es que es una personalidad sumamente relevante pública por lo tanto tiene agenda propia él pensó que ese cargo lo iba a catapultar a él a convertirse en un líder de máximo perfil en temas de paz el gobierno sus jefes metódicamente le han negado ese protagonismo el equipo negociador está cerrado lo tienen y lo quieren otros y el equipo negociador está yo pienso que a él no le está rentando a nivel de opinión estar ahí y menos al partido verde que le dan la consejería más pobre y la consejería sin ninguna democracia yo quiero decir algo yo creo que Lucho con esa entrevista revela su honestidad su dinamismo y aquí estoy yo y puedo hacer mucho la respuesta la tiene el presidente porque no puede cometer empezar un diseño institucional y no dejarlo desarrollar ni madurar yo creo que Lucho está que se trabaja y eso es lo que dice en la entrevista y bien lo dice el doctor Telésforo lo que hay son desafíos en los que una personalidad con las horas de vuelo con su experiencia pueda aportar pero Sánchez está cerrado si al aire o no hagamos esa pausa por lo que he experimentado hasta el momento este cargo no tiene sentido y lo digo con una gran consideración con el presidente quien ha sido tan generoso conmigo que me ha ofrecido varios cargos cuando me habló de una consejería le contesté que para consejeros José Obdulio Conurribe y Gabriel Silva porque ellos influyen en el expresidente y en él respectivamente me nombró entonces ministro consejero acepté bajo el entendido de que el cargo tenía algún poder no de nómina pues eso no me interesa tampoco de manejo de presupuesto sino de ejecución y de responsabilidades concretas más declaraciones de las que dio Lucho Garzón en esta entrevista mire Jaime Eduardo usted decía el tema de la paz de pronto le aspiraba ese tema de la paz y aquí lo contesta dice a mí no me interesa lo digo con claridad estar en La Habana esa no es mi prioridad porque sin ofender a nadie no soy pasólogo ahora si en el tema social la coyuntura en Colombia actual no pasa por la paz uno se preguntaría también entonces cuál es el interés real usted cree digamos que esas declaraciones son válidas si son válidas porque en realidad a él no le interesa estar en La Habana él lo que quería era ser el líder acá el líder de la movilización social en función de la paz atravesado por todas las normas que entre otras cosas ha promovido el partido liberal de ley de tierras ley de víctimas y que él fuera capaz de amalgamar todos esos grupos y liderarlos si en un par de años una persona logra eso es una persona que se convierte en un presidencial era la ilusión interna de Lucho yo creo que Lucho no necesita ilusiones él ha sido una prueba de reconciliación él hizo una administración en Bogotá bien calificada por los unos y los otros una persona de izquierda un enfoque social izquierda moderada que él él rompió con las FARC hace muchos años yo creo que el último que quisieran ver en La Habana es a él y a él dudo que quisiera ir porque él ha sido un crítico de las FARC y de esa combinación de formas de Lucho yo creo que él tiene mucho por aportar y se mita es que el presidente Santos no ande firmando decretos sin leer sino que le ponga fuerza a las funciones que le dijo es que le dio nueve funciones doctor Pedraza entonces déjele alguna primera asesorar al presidente en el diseño implementación seguimiento y evaluación de la política nacional de diálogo social y participación ¿cuál es esa política? segundo coordinar realización de espacios de interacción y diálogo permanente entre ciudadanos y autoridades lo que hay aquí son chicharrones y alguien como él que ha sido ejecutivo y que ha sido movilizador social puede ayudar a desactivar por el bien de la ciudad del estado perdón de la sociedad en contra de un cauce pero muchos dicen que mire esas consejerías eso es como papel pisado y realmente ponerse a verlas las funciones no están algunos están esperando que creen la nueva consejería para llorar el fallo de la haya la pregunta es quién se le va a medir a esa consejería y si tiene lágrimas para votar mire vamos al plano mayor no solamente la figura de Lucho Garzón es el tema de las consejerías lo vimos con Gina Parodi enfrentándose con el alcalde Petro un punto institucional muy cordial entre el alcalde y el señor presidente y sale el alcalde por Twitter diciendo no salí feliz de la reunión entonces para qué está peleando la consejera lo ve uno en otro marco mucho más amplio con el tema de la que tiene que ver con seguridad es decir sirven estos instrumentos o no sirven seamos prácticos usted qué dice yo sí creo que sirven eso no se puede descalificar por una razón mire hay una preocupación que naturalmente depende cada quien el prisma con el cual lo mire Gina Parodi hizo una excelente campaña de la alcaldía con un excelente programa es una mujer de primerísimo orden me parece que es una persona que propositiva hay divergencia no no pero hay una divergencia respecto de lo que Gina ha hecho por ejemplo voy a ponerle un caso concreto que es muy importante cómo pudo ser posible que la línea de Transmilenio no llegara al aeropuerto El Dorado y cómo y cómo podría ser posible que el distrito dejara perder 190 mil millones de pesos perdón perdón bueno espero que no espero que no espero que no y eso qué fue lo que hizo Gina llegó a decir hombre hay que impulsar este tipo de cosas claro una persona que tiene es la figuración de ella y pues desde luego un tema como estos entonces ya lo convierte en una controversia qué pasa el otro aquí no puede haber un solo funcionario que esté por encima de la constitución y la ley no le estamos ninguno de nosotros que la superintendencia el superintendente de servicios públicos doctora yo dejé la constancia del doctor César González que por lo demás fue gerente de la empresa de acuduto y alcantarilla de Bogotá diciendo mire oiga señor alcalde usted tiene que someterse a este tipo de cosas ¿sí? que el superintendente de industria haya ido y entonces diga bueno no pero esto es una cosa que montó Gina y que tal y que es para atravesarse de la pet no yo creo que hay que mirar las cosas con criterio positivo y le voy a decir lo siguiente a una persona a una persona el doctor Rivera digo con conocimiento de causa conoció al doctor Petro que no era cualquier joyita disparando era como una especie de bomba racimo él llegaba y despachaba contra todo el mundo algunas veces algunas veces sus denuncias tenían peso otras veces otras veces pero otras veces le digo porque me tocó a mí yo también me tocó no es que hay un minuto si quiero la oportunidad y que se pueda también concluir en 30 segundos ¿cuáles son sus conclusiones? no yo creo que las consejerías sirven y además no se les inventó este gobierno todos los gobiernos nacionales de los últimos 20 25 años han tenido consejeros y creo que cumplen su tarea ahora frente a esta del diálogo social reitero creo que las coyunturas de la salud del presidente y las coyunturas de la salud del país por el fallo de la corte internacional de la Haya trastocaron toda una agenda el primer resultado concreto de interacción del gobierno con los ciudadanos para apoyo al esfuerzo que está haciendo el gobierno de búsqueda de una salida política al conflicto y al proceso y a la política de reparación de víctimas salvo lo que ya ocurrió en Nicopi en febrero de este año el primer resultado concreto es la movilización de Puerto Asís este sábado luego ese espacio digamos que es coordinar la interacción del gobierno con las organizaciones sociales está vigente y se va a seguir dando seguramente vamos a verlo conclusiones en 10 segundos el buen gobierno a Santos se le está olvidando porque las instituciones se respetan y él tiene que darle vuelo a esto que creó que se justifique o por qué lo firmó yo creo que está desperdiciando 10 segundos esta consejería debería aportarle prestigio al diálogo y al proceso de paz y no lo hizo perdió 20 puntos en 3 meses es una consejería fallida hay que cambiar de consejera gracias por aceptar la invitación consejera gracias gracias por aceptar la invitación congresista Rivera gracias por aceptar la invitación y por supuesto congresista Pedraza gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos de mañana aquí de nuevo 7.30 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad gracias ¡Gracias!